Bounce ¿Qué es lo más caro? Lo más caro es el balón de $64 Lo más barato se lo tiene que pagar ¿Y las paletas qué valen? ¿Eso es de vasitos que cuestan más? Y... Y así con que se les lleva ¿Qué quieres? Dejo un vasito ¿Y el cono cómo dicen? Enseñen que no estamos nuevos Deja el vasito Deja el mejor vasito Pues sí, aquí haciendo cola La muchacha me dio el puesto Casi la sacó No estamos miedo Es que tiene miedo Salir en YouTube Allá van huyendo Hay de boca en YouTube Cuñado Hay cuñado y no me invitaste al helado No hombre Es que me dijeron cuñado porque Vean que hoy hermano la voy ¿Cuántos? 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 ¿Diez? ¿Vale? 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 ¿Qué rico? ¡Suscríbete al canal!